Sequía en Italia. Los niveles más bajos en 70 años para el río Po. Las autoridades decretan emergencia hídrica. Las lluvias se redujeron en un 60%. Las temperaturas se encuentran hasta 4 grados arriba del promedio. Acampe Piquetero. Pasaron la noche en Plaza de Mayo. Se espera una asamblea para saber los pasos a seguir. Exigen aumento del salario mínimo en el marco del plan Potenciar Trabajo y un bono adicional. Hoy, índice de inflación. Se conocerá el valor del mes de julio. Esperan un porcentaje superior al 7%. Sería el parámetro más alto en 20 años. Alimentos y bebidas a la cabeza de los aumentos. Ganaron Boca y Vélez. El Genay se venció a Agropecuario 1 a 0 en la Copa Argentina. Preocupa el estado de Ezequiel Ceballos luego de una violenta patada. Mientras que el Fortín superó 1 a 0 a Talleres. Ahora es semifinalista de la Copa Libertadores.